Hola, soy Giovanna Jiménez. Hoy les quiero contar un poco de mi proceso aquí en Arianaar. Llevo tres años realizándome distintos procedimientos estéticos para, sobre todo, prevención de los signos de la edad. Tengo 32 años, entonces me parece muy importante la prevención. El día de hoy tuve mi retoque de radies y he estado muy contenta con los resultados. Todas las personas que me preguntan mucho qué me estoy realizando, que cada día estoy mejor que antes. Entonces les recomiendo a todos que se pasen por acá. Los procedimientos son rápidos, no duelen y el resultado se ve en una piel muy linda. En reducir las líneas de expresión, muchas cosas, las ojeras me he tratado también aquí. Y cuando yo llegué hay fotos mías antes y después y el cambio ha sido impresionante. Y sobre todo estoy muy, muy, muy contenta y muy satisfecha con los resultados.